¡Batalla! ¡Batalla! Estamos esperando jugadores Perdón, tenemos que fijarnos acá Está todo bien, está todo bien ¡A sus puestos de combate! ¡Oh! ¡Fuerza enemiga avistada en el horizonte! ¡Papato limpieza! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Fueste enemiga! ¡Fueste enemiga! ¡Fueste enemiga! ¡Increíble! ¡Suscríbete! ¡Encreíble! ¡Sí, ¡no! ¡Esto es enemiga! Bueno, ahora... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Acorazado enemigo destruido! ¡Ah, muy bien! ¡Torpedos a favor! ¡No! 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 ¡No!